Venimos a un género, un compadre que nos gusta muchísimo de la cual comenzamos en la música de nuevo que es el Grip Hop no sé si alguien de aquí lo conozca No, creo que va a ser alguien que conoce aquí el Grip Hop a ver otro viento fuerte Bueno, venimos pues en esta ocasión van a escuchar canciones como maestras como covers del Grip Hop así que bueno, esperamos que nos gusten las personas que nos gustan el género pues vamos a ver los jóvenes que canciones son fóper porque pues son muy iconicas así que bueno, esperamos que les guste y que los sigan saludando que no te he recordado que no sus gustos que no les guste Gui, la vie No sé la energía negativa cuando me llenaste tú Y esto no es súper feliz, aunque seas mía Yo también daré tu espacio, si no tú no puedes Si no puedes te conocerán, si hay energía Si no tenemos un contenido en el estudio, no me felicitarían Si me besas algo más, ya la pagas con ti Es mi mente, no solo porque me haces feliz Quiero grabar tus ex en un CD Y la veamos diez veces, esto es difícil Lista, luchito, no quiero mirar Es tan difícil no, por volerte besar Lista, luchita, luchita, no quiero mirar Es tan difícil no, por volerte besar ¿Qué deberías ser? Sabes que eres bonita, eso también yo lo sé Eres sexy allí, también allá De todas partes, ¿sabes qué? Siempre más ganas, como cuando la vieron que hay de ayer Es la más hermosa, que ella siempre lo sé Que me mejoraba, como en canta A la vez se la juro, que la robaré Más hermosa que mi tipo ideal Y muchas veces pareces celestial Que estés de contigo, que no te he sorprendido Una hermosa, chica, todo el día a la vista Más hermosa que mi tipo ideal Y muchas veces pareces celestial Que estés de contigo, que no te he sorprendido Una hermosa, chica, todo el día a la vista Es tan linda, chica, no quiero mirar Es tan difícil no, por volerte besar Es tan linda, chica, no quiero mirar Es tan difícil no, por volerte besar No, no quiero decir A mí sí, discutimos, te quiero aqui Quiero estar, quiero estar Tú y yo, por favor Eres tan linda, chica, lo quiero gritar, es tan difícil, no, todo te reza Eres tan linda, chica, lo quiero gritar, es tan difícil, no, poderte gozar Eres tan linda, chica, lo quiero gritar, es tan difícil, no, poderte gozar